¿Qué es la oración? 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 ¡Pum! 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 ¡Ja, ja, ja! Claro que ahora, ahora tengo la bomba a la final, ¿verdad? ¡Ay, solo mira, mojazo! ¡No lo entendí! ¡No le llamen! ¿Ya ven qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le sabe eso? ¡Claro! Pero yo cuando la maestra me llamó me expuso eso y a Juanito a... ¿Cómo lo hacen? Porque cuando me copié ella me dijo que no me copiaron el nombre yo puse Juanito el pipí y yo voy a jorrar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo me decía que yo lo amas yo ¿qué te digo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué me llevas? Yo te doy una lesión, yo yo, yo te doy una lesión porque es que no se puede copiar no, 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 tienes que estudiar ¿Quieres que te voy a contar otra historia? ¿Quieres que te voy a contar de aquí yo? ¿Quieres que te digo? ¡Yo, tenia un amigo mío! ¡Pero el amayo! se llamaba bajaba por algo ¿cómo se llamaba? bajaba y me molestaba y me acostumbría de la aplicación que es más tonto que son bien raras y la escucho y la escucho y yo hablaba de liceo y dos días me puse y lloré como liceo incluso me japé y lloré señor hazme justicia ¿cómo le hiciste liceo? y al día siguiente vico el mejote y lo volvió por el trasero ¿cómo va a ser un grito? no se pudo sentar mira, bueno, bueno la cara y la madre de Sammy y ya estoy aquí no, es el chiquito ¿pero sabes que yo soy chiquito? que he pegado el Sammy por el brazo aquí, 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 aquí aquí, aquí, aquí ah, ahora sí cojasón mira, siempre supe que el pejón también era tirado por majabá ajá pero siempre tiraba piedra que malo era y trataba peor que el Sammy trataba pa' aquí pero ese día encontrase que ya era abierto a lo mejor el pejón lo hace guau 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 los pejón ahora también sí, ¿verdad? para que encontrase que ya era abierto ay, él no tuvo consecuencias por sus acciones si él molestaba el pejito pues el pejito también lo veía como alguien peligroso para él y por eso lo atacó por eso digo que Dios es amor ajá estás aprendiendo y tengo consumido también hay que pasar que no tengo que hacer ¿qué es eso? mira y te tocan galinas te tocan jejeje voy a cantar un corrito pero vamos a seguir hablando mira este tú sabes había una galina cristiana y y y está bien con una depresión bien fuerte y se lo notificó a la pastora que era otra galina ay, galina está culeta ¿sabes lo que es culeta? sí ¿qué es culeta? es bien contenta en el caso de la gallina está bien ay, galina miradme a mí así tienes dedo mira mira yo yo entonces esa gallina se lo contó la pastora el pastora en idioma de gallina el pastora la pastora le dijo ¿qué es culeta? ¿qué es culeta? necesitamos apoyo ¿qué es culeta? ¿qué es culeta? porque necesitaba apoyo mira también me contaron de que en la Biblia hay un que nació enfermo y murió enfermo pobrecito ¿cómo se llama banderina? azuero porque nació azuero y murió azuero ¿y quién dice que no existía los cajos en la Biblia? porque hubo un accidente automovilístico yo no sabía como cuando David le mandó por la onda golea oye ¿qué es culeta? ¿qué es culeta? si es culeta por lo menos hacía todo es culeta vamos a cantar ¿qué es culeta? chau canta conmigo siempre estamos compas algo yo te voy a chicar yo a los hermanos pero recuerden mi chico te quise a Dios porque dicen pronto y a tu veas yo te voy a chicar hermano amén 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 amén